Será una galería que permita interactuar al público y los artistas en sus faenas habituales. Es parte de las nuevas dinámicas que concibe este espacio de creación donde se interviene constructivamente la totalidad de esta infraestructura, un proyecto detenido desde hace nueve años. Pero finalmente, aquí está la concreción de estos espacios. Todavía no cumplen todas las necesidades, por ejemplo, para la creación artística del territorio, pero sin duda van a ayudar mucho a la comercialización y a la visualización de las obras de los artistas cienfuegueros. Sobre todo al público, porque estos talleres son parte de un plan mucho más rico que va a implicar a otros actores de la sociedad cienfueguera. Toda vez que se piensan crear una serie de jurevales, se va a reactivar toda una serie de negocios, se va a crear nuevos malecones y espacios para los miembros de las ciudades cienfuegueros y para los visitantes. Ellos van a estar trabajando a deshorar, a cualquier hora, y usted pase por aquí y está abierto. Hay una galería, hay una cafetería, y ellos van a estar trabajando y ustedes pueden entrar perfectamente e interactuar con el creador. Eso también es otra de las cosas lindas de este taller, ¿no? Este gran inmueble, que gracias al gobierno, al partido, a Cultura, a la UPA, se está creando ahora con más fuerza, se ha cogido mayor impulso, y nosotros pensamos que para el 5 de septiembre sería un regalo bellísimo para nuestros artistas y para nuestra ciudad. Quedaría pendiente, como te decía, hacer un gran taller de escultura en el centro del país. Creo que lo necesita no solo Cienfuegos, lo necesita el país, ¿entiendes? Donde se rescaten la cerámica artística, la creación de vitrales, otra serie de artesanías y artes que complementan la gran escultura, pero que también son usos y recursos artesanales que antes pertenecieron a la ciudad, como la herrería de los Clar, ese tipo de cosas que son utilitarias, pero que pueden ser utilizadas también desde el punto de vista artístico y que pueden enriquecer el panorama futuro de la ciudad. Uno de los anhelos de los artistas visuales de Cienfuegos para ganar en un espacio vital en la creación cotidiana. La obra avanza según el cronograma previsto y pretenden concluirla para el 5 de septiembre en homenaje a la gesta local. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.